Música Amor Animal acompañó una jornada de castración y vacunación gratuita en San Fernando. Mirá la nota. Música Este es un operativo más de castración, vacunación antirrábica y desparasitación que estamos realizando tres veces por semana en los diferentes barrios del municipio de San Fernando. Hoy estamos en Villa Jardín, una zona de la localidad de San Fernando que necesita de nuestros servicios para poder controlar la población de caninos y felinos. Por suerte tenemos una buena convocatoria, hay muchos vecinos que se han acercado y de esta manera seguimos trabajando en pos del control de la fauna urbana dentro del municipio de San Fernando. Que vamos muy bien, porque la verdad es que el año pasado hemos logrado castrar 6.400 animales, teníamos una meta de 4.100, con lo cual hemos hecho un número muy superior a lo que esperábamos y si este año logramos igualar el número, vamos a poder hacer el trabajo de tres años en dos. Ya estamos notando la disminución de los perros en la vía pública. Ya no hay cajas de cachorros abandonados, o por lo menos hay muchísimo menos. En Sonosis, que era un lugar en donde nos dejaban frecuentemente animales abandonados, ya cachorros no están llevando, gracias a que estamos haciendo un trabajo muy intensivo en los diferentes barrios. Sí, hay una mayor conciencia. Y además hay una cosa que me deja muy contento, que es que la conciencia además está cambiando en la gente y se están castrando los machos. Cosa que el año pasado teníamos un número muy superior de hembras que de machos. Y si bien este año sigue siendo superior el número de hembras, en algunos lugares estamos castrando el 40% de los castrados son machos. Probablemente el año pasado y este año estamos controlando la población de hembras y estamos empezando a controlar la población de machos también. El control de los animales comunitarios lo estamos haciendo gracias a la colaboración de los diferentes grupos de proteccionismo TAS que hay en San Fernando. Ellos son los que se ocupan de velar por su salud, de traerlos a Sonosis o a los operativos de castración para castrarlos, vacunarlos y tener de esa manera la sanidad controlada. Es muy importante el tema de la vacunación antirrábica, pues si bien estamos tranquilos porque hace años que en la provincia de Buenos Aires estamos con rabia cero, esto es gracias a la vacunación, porque no podemos mantener ese estatus de rabia cero dentro de la provincia si no vacunamos la población canina y felina, debido a que tenemos al murciélago, insectívoro como reservorio del virus de la rabia. Y como se sabe, murciélagos insectívoros tenemos en todos lados. En lo que se refiere a la castración, las ventajas también son muchas. En el caso de los machos vamos a evitar que los machos intenten escaparse, cuando se escapen a la calle para buscar hembras sean atropellados por autos, persigan bicicletas, persigan motos, tengamos accidentes por mordeduras, accidentes de tránsito, que los perros se pierdan en búsqueda de hembras y de esa manera no puedan volver a su casa, ya que han caminado grandes distancias alejándose de su casa. Hasta el momento estamos castrando 20 animales, entre perros y gatos, y más de 20 animales que se están vacunando contra la rabia. Bueno, lo que estamos proponiendo a los vecinos es que se acerquen en forma voluntaria para poder tener a sus mascotas saneadas, vacunadas, castradas y por supuesto desparasitadas. Con respecto a la medicación, ya del quirófano móvil se van con la medicación pertinente y no hay que sacarle los puntos a los animales. Entonces eso es un beneficio extra para el propietario. Yo Lucinda Roldán y el perro se llama Mati. Contanos cómo llegó Mati a tu vida. Mi sobrina se fue al jardín maternal y ahí la encontró en la calle y me dio a mí. Sí, así que es de la calle y yo la estoy criando. ¿Y a qué lo trajiste hoy? A vacunar. ¿Está castrado? Sí, 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 está castrado. ¿Qué tiempo tiene Mati? Y más o menos tres años. ¿Qué le dirías a los vecinos para que cuiden a sus animales? La verdad que cuiden mucho los animales porque andan mucho en la calle. Tiene que acercarse con su mascota, tiene que tener seis horas de ayuno, ahí se le toman los datos, me llena un papelito y yo le doy el turno para la cirugía. Y para vacunar se acerca directamente y lo vacunamos contra la rabia. El milagro fue encontrada acá en Uruguay, una mañana mi hija iba al colegio y la tiró para un camión justo hasta el semáforo y la agarramos. Era un bebé y bueno, la llevé, la traje y acá está, bienvenida. Por eso le puse mismo milagro. Mi hija tiene cuatro y uno más ha dotado de una amiga Andrea, que no lo puede tener, que la tengo yo. Y contame, ¿a qué lo traes hoy? Ahora a vacunarla. ¿Está castrada? Castrada y todo. Sí, porque no queríamos ser crías. No nos gusta sufrir, ni que esté tirado, ni darle a que, obligarle a una persona si lo quiere, porque no lo quiere y ¿qué vamos a hacer? Es una lástima, porque la verdad que hay perros por todos lados tirados. Los perros castrados son perros que no tienen problemas prostáticos, se evitan también los problemas de, a raíz de la hipertrofia prostática, de hernias pereniales, los tumores de testículos. Y dentro del manejo también está el hecho de que los perros, después de los tres años de edad, cuando se convierten en adultos, pretenden escalar en la escala jerárquica en la que viven y la jauría en la que conviven es la familia. Entonces, van a pretender crecer, escalar dentro de la escala jerárquica y muchas veces los perjudicados son los chicos. Ya que un chico que hasta un tiempo atrás jugaba con el perro, pues el perro lo consideraba un par, cuando se considera adulto ya no quiere recibir órdenes del chico. Y en ese caso, si el chico no entiende la señal que le da al perro de que no quiere recibir la orden, si el chico lo quiere bajar del sillón o sacar para afuera y lo arrastra del collar, el perro puede llegar a morderlo. Simplemente en un afán de crecer dentro de la escala jerárquica. Y bueno, empezamos con los problemas de que no se sabe qué hacer con un perro que muerde a un integrante de la familia. Pues si se hubiera castrado a la edad adecuada, ese perro no hubiera tenido esa actitud. Y lo mismo pasa con las hembras, ¿no? En el caso de las hembras, además de que existe el mismo problema de que pretende llegar al estatus de hembra dominante, mientras que el macho quiere llegar al estatus de macho alfa, las hembras ocurren lo mismo cuando entran en la edad de alrededor de los tres años. Y en el caso de la salud, tenemos el tema de que no va a haber tumores de mama si es castrada antes de su primer celo. Evitamos la posibilidad de enfermedades a nivel del útero, ya sea tumores hormonodependientes, tumores de ovario, piómetras, enfermedades infecciosas por desbalances hormonales. En fin, las ventajas en una perra castrada son muchas, de la limpieza, la higiene, no se nos llena la vereda de perros cuando tenemos una hembra en celo dentro de la casa, levantándonos la pata, peleándose en la vereda, tratando de alcanzar la hembra que está del otro lado de la reja. Que vengan, que se acerquen, que lo estamos esperando acá con el móvil. Es un trámite muy cortito, sencillo, es todo gratis, así que tienen que aprovechar, tenerlo en cuenta. Y nada, estamos esperándolos, así que los esperamos. Gracias. Gracias.